holita hoy voy a hablar sobre el tema de viajar tanto en barco como en avión y las dudas que me ha dicho la gente que tienen en cuanto a la bolsa digo la gente como también podría decir yo porque yo antes de subirme a un barco o un avión pues también tenía esas dudas la primera duda que se le viene a uno a la cabeza es el tema cuando entre en el aeropuerto y va a pasar él el control de seguridad ahí lo adecuado para evitarnos a nosotros posibles malos entendidos con el vigilante sería llevar un pequeño informe se lo pedimos a los médicos al tanto al digestivo como al cirujano o el mismo del centro de salud donde diga que nosotros portamos una ostomía y que no tenemos nada ahí de robar porque les pongo mi situación yo fui a ir a a londres y en el aeropuerto de madrid un segurita me dijo que yo me tenía que quitar la bolsa y yo diciendo mira no puedo quitarme la bolsa porque ahí hay ese es por un tema digestivo es por una enfermedad yo no puedo quitar se la tiene que quitar señorita y gracias a dios que llevaba yo mi informe y cuando él se puso un poquito tosudo se lo di y ya solucionado porque yo no me lo voy a quitar pues de esta manera nos evitaremos muchas inseguridades nuestras y muchos mal rollos a la hora de coger el avión otra situación que puede darse en el aeropuerto es que quieran cachearnos y al cachearnos se encuentren en la bolsa y nos digan que se lo enseñemos entonces nosotros debemos decirle llevemos un cuarto y por supuesto que nos cache una persona de nuestro mismo sexo y en el cuarto pues ya se lo enseñaremos y todo se va a solucionar o sea que no te creatives o una ansiedad porque se soluciona rápido y no es nada por lo que nos puedan llamar la atención y nos puedan negar el acceso ni nada así que lo ideal para nosotros curarnos de espanto es llevar el pequeño informe este que no hace falta que sea el de cuando sale de cirugía sino uno más sencillito que explique lo que tenemos una vez nos subimos al avión decirles que no se infla la bolsa que no se hincha que no se deshincha que no se explota que no le pasa nada pero si es verdad lo que yo hago para intentar levantarme lo menos posible en el avión porque a veces uno no sabe si le toca ventanilla si le toca centro si le toca pasillo pues yo lo que hago es que me pongo la bolsa o la más grande o la media de tal manera que aunque se me llena un poquito yo no me siente no me sienta en la necesidad de ir corriendo al baño apurada porque con tranquilidad sabe yo tengo una ileostomía y eso está constantemente y en vuelo de aquí a madrid que son dos horas y media a mí no se me viene a la bolsa tampoco me harto a comer antes así que eso ya a gusto de cada cual yo lo hago pues para eso para evitarme el tener que levantarme en el avión porque me gusta estar sentada relajada leyendo viendo una película lo que sea y vamos a poner el supuesto a mí no me ha pasado pero eso es de personas que si se te hace una fuga en el avión con tranquilidad con toda la tranquilidad del mundo porque nosotros tenemos nuestro kit de emergencia nos vamos al baño si queremos avisamos a la azafata de que nos vamos a demorar un poquito en el baño y y con total tranquilidad paz y sosiegos amigos míos entre más nervioso nos ponemos peor es así que vamos a relajarnos y el tema barco pues más o menos lo mismo la ventaja del barco es que no tenemos que pasar por ningún control de seguridad y que los asientos en los barcos suelen ser más amplios de tal manera que uno puede ir al baño sin creer que está molestando a nadie yo de igual modo uso la bolsa grande o la mediana para evitarme ir al baño por el tema de si mareo si no mareo pero que también he ido con la pequeña y bien me vacío ven y punto se acabó no hay más complicación ya por último hablar de de lo que yo me llevo para cuando voy de viaje yo hablo con mi médica de la seguridad social y me aumenta el número de placas para yo poder sacarlo de la farmacia a tiempo y poder llevarme a donde quiera que vaya varias placas para un día porque no sé cómo voy a reaccionar cómo me va a reaccionar cómo va a reaccionar juana y y por si acaso llevo demás por si no me encuentro donde esté una farmacia o lo que sea entonces yo suelo llevar de dos a tres bolsas por día y dos placas para cada día y el resto pues el quito adhesivo me llevo la pasta me llevo las cremas de la piel y eso ya sí lo normal y pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy si tienen alguna duda más sobre este tema en el que yo pueda ayudarles escribanme sin ningún problema que intentaré ayudarles vale besito chao chao